En mi caso, yo empiezo a ingresar al Salón Tesorería el 15 de octubre del 2020. Sí, 2020, porque ya estaba la pandemia como que en su apogeo. Entonces, bueno, muy brevemente les voy a comentar lo que me han platicado mis colegas. Al principio era un mar de sillas, como lo podrán ver en algunas imágenes, no sé si producción, por ahí nos puede apoyar con fotos de la mañanera al principio. Era un mar de sillas, mar de sillas de reporteros que acudían, ¿no? Me comentan mis amigos que llegaban a acudir hasta de 50 a 150 personas en el Salón Tesorería, contando camarógrafos, fotógrafos, reporteros, se propíe que es las cámaras oficiales del presidente, etc. Contando todo ello, eran aproximadamente 150 personas en el Salón. Eran bastantitas. Me reitero, era así, hagan de cuenta, sillas, 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 sillas. Entonces, incluso para entrar a la conferencia, era el famoso quien se levanta temprano, le toca la primera fila, patentado por mi amigo Don Carlos Pozos, Lord Molecula. ¿Por qué? Porque llegaba la gente muy temprano. Bueno, llegabas a las 2, 2 y media de la mañana, 3, evidentemente eras el primero en la fila, y ya podías tener acceso a la silla que tú querías de la primera fila, ¿no? Así fue gran parte del sexenio, estamos hablando de 2018, todo 2019. Recordemos que el COVID-19 surge a finales de ese año, y en México empieza su apogeo en el 21 de marzo. Lo recuerdo muy bien porque es el natalicio de Benito Juárez, y todas y todos los que estudiamos o cursamos carreras universitarias, pues tuvimos ese puente de Benito Juárez, ¿no? O todos los estudiantes, tuvimos ese puente de Benito Juárez del inicio de la primavera, y ¿quién hubiese pensado que saldríamos de la escuela para no volver meses después? Pero bueno, eso ya reitero, es otro cantar. Evidentemente con la pandemia de COVID-19 se tienen que ir adoptando medidas sanitarias en el Salón Tesorería, así como lo hizo todo el mundo, ¿eh? Empezaron primero a espaciar sillas, una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, y así sucesivamente que a fuerza el uso del cubrebocas, la madre esta, ¿cómo se llama? El gel antibacterial, los zapatos, todo eso, ¿no? Poco a poco conforme se fue haciendo más fuerte la pandemia, se fueron aumentando el número de contagios, evidentemente comunicación social tuvo que acatar las medidas de regulación sanitarias, no solo nacionales, sino mundiales, reduciendo el número de personas que asisten a un espacio cerrado, el Salón Tesorería si bien es enorme, pero no deja de ser un espacio cerrado, les voy a ser honesto, no corre aire, ¿eh? Ese es un dato puntual, no corre aire, corre aire desde las puertas, pero así que ustedes digan, refresca todo o no, pero bueno, el punto es de que ya empiezan las restricciones más estrictas, me invitan a mí a la conferencia en octubre, ya había restricciones de el lugar, si no me equivoco había como 20 o 25 personas por fila, se redujo a solo 5 personas en la primera fila, segunda fila, tercera fila, evidentemente, ¿no? Otra de las restricciones importantes que hizo Presidencia, Comunicación Social fue el acceso al Salón Tesorería limitado a 50 personas, imaginen ustedes de un salón lleno de gente, solo 50, entre funcionarios, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, Jesús, Leti, todos los que ahí estábamos, ¿no? Era mínimo, precisamente por lo fuerte de la pandemia. Bueno, ahí empiezan las restricciones, esa fue otra etapa de la mañanera, para que más o menos se vayan dando cuenta, de ir durando dos horas, dos horas y media, una hora en ocasiones, en la pandemia, el tiempo promedio, vamos a dejarlo en dos horas y media, el presidente ya empezaba a dar respuestas más largas, ya empezaba a demorarse, yo creo que en épocas de pandemia, en 2020 vamos a dejarlo, preguntábamos tres, cuatro personas, las mismas que ahorita, antes preguntaban cinco, seis, siete personas, ocho incluso, ¿no? Váyanse dando cuenta de cómo va evolucionando el ejercicio de comunicación circular. Termina el tema de lo que les comentaba, ya termina 2021, no, 2020 termina, y en 2021 presidencia pone este tema de la lista, la famosa lista que quiere decir, con base en el número de alcance que tenga el medio de comunicación, es el acceso que te van a dar al Salón Tesorería, eso es bien interesante, porque incluso nos empezaron a dividir por gremios, no sé si ya Vicente les había contado, pero bueno, yo les cuento. Primero, derivado del número de alcance que tenga cada medio, es el número de días que puedes ingresar, ergo, y quiero ser muy puntual y con mucho respeto lo comento, Televisa, Reforma, El Universal, Vicente también era uno de ellos, y así, todos ellos sí tenían acceso todos los días, porque llegaban a una cantidad, llegan y llegaban, a una cantidad inmensa de gente, le voy a echar una flor aquí al programa de Vicente, se podría decir que Sin Censura tiene el mismo o más alcance que Televisa, vamos a dejarlo así, pero bueno, esta era la flor que ya le quería echar aquí al programa de Sin Censura, a todas y todos los que nos están escuchando, lo que sepan el alcance que tienen, derivado de los números de presidencia, no lo digo yo, lo decía Comunicación Social de Presidencia, pero bueno, entonces ya, los machuchones, los que llegaban a más de un millón de personas, ese es el parámetro, tenían acceso diario, los que llegaban del millón a 500 mil, tenían acceso de tres, solo tres días, los que llegaban a 100 mil personas, tenían acceso a dos días, menos de 100 mil personas, solamente un día, no, menos de 100 mil personas dos días, creo que lo, ah, ya, un día de 100 mil para abajo, y ya de ahí para abajo, te limitaban a un día por quincena, eso era lo que pasaba anteriormente, esa fue otra evolución de la mañanera, después de eso, viene algo más interesante, que nos empiezan a agrupar por medios de comunicación, es una categoría, o es un tema interesante, ¿por qué? Porque, ubicaban, los dividieron en cinco gremios, periódico, bueno, prensa escrita, que incluye periódicos, revistas, semanarios, etcétera, ¿no? Televisión, redes sociales, digitales, el término digital, y red social, es interesante, porque red social, presidencia, lo toma YouTube, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, ¿no? Y digitales, los toma como portales, ¿qué quiere decir un portal? Vamos a dejarlo en animal político, sin embargo, el de forma, todo ese tipo de portales famosos, o de páginas digitales, se les agrupa en el gremio de digitales, y hay otro rubro, que en lo particular siempre se me ha hecho raro, se llama multimedia, en ese rubro de multimedia, entran los gremios periodísticos, que tienen muchas cosas, ¿a qué voy con esto? Que tienes periódico, que tienes radio, y que tienes así, más plataformas, ¿no? ¿Quiénes entran en ese gremio, para que tengamos una idea? Entra el heraldo, que es televisión, que es periódico, y redes sociales, evidentemente. Entra Milenio, que tiene Milenio Televisión, que tiene periódico, que tiene radio, y que tiene, este, plataformas digitales, redes sociales, todos, todos tenemos redes sociales, ¿no? Pero bueno, he ahí, como que ese segundo, esa tercera evolución, que tiene la mañanera, y voy a ser muy franco, ¿para qué pusieron, esa agrupación, o para qué, empezaron a segmentar, para tener más control, de las personas que accesaban, lo cual no está mal, o sea, creo que, fue una manera, de ir dando, una mayor oportunidad, a las y los compañeros, de tener mayor participación, porque lo cierto, es que siempre preguntábamos, los mismos, quiero ser claro, había ocasiones a mí, en las que me tocaba, preguntar tres veces por semana, dos veces por semana, cuando hay compañeros, había compañeros, que no preguntaban, una vez, que preguntaban una vez, cada tres meses, hay un matiz de injusticia, estoy de acuerdo, pero hay mucho esfuerzo detrás, porque yo llegaba, temprano todos los días, junto con muchos compañeros, llegar temprano, es dos y media, tres de la mañana, estar formado ahí, en Palacio Nacional, y no crean, que nos dejaban, entrar ahí, a los salones, no, 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 estábamos formados, en la banqueta, ahí sobre la calle, de Moneda, desde las tres de la mañana, no les quiero decir, cuando hacía frío, cómo se sentía, no les quiero decir, cuando llovía, teníamos que estar, pegados en la pared, en las cornizas, con sombrillas, con paraguas, evitando, pues mojarte, y así, eran desmañanadas, increíbles, la verdad, anécdotas, que van a quedar, de por vida. no les quiero decir, no les quiero decir, no les quiero decir, no les quiero decir, Gracias.